La primera dosis se coloca contra sarampión y rubiola y parotiditis a los 12 meses de vida y eso es por calendario nacional, o sea que lo que tenemos que controlar como papás, vamos a separar, como papás es que nuestros niños tengan el calendario de vacunación al día, para la edad que tiene. En este contexto nosotros nacional todavía no tenemos que modificar ni vacunar antes, ni vacunar más, sino controlar de que estén todas las vacunas al día. Pasados los 12 meses y todos los adultos lo que tenemos que controlar es que en nuestra vida, en toda nuestra vida, nos hayan aplicado al menos dos dosis de una vacuna que cubre contra sarampión y rubiola. En general está doble adultos que inclusive, bueno, para los adultos en el 2009 hubo una campaña que era las mujeres en edad fértil donde se colocaban vacunas y después si sos macho vacunate, entonces mucha gente acudió y se vacunó y se colocó una segunda dosis o tal vez la primera. Pero bueno, esto es lo importante a controlar, de tener al menos dos dosis, pasados los 12 meses de vida, o triple viral o doble viral. Pero bueno, eso siempre consultarlo con el médico de cabecera, tener las constancias y que el médico pueda decirme te falta alguna dosis o no te falta alguna dosis y completar los esquemas necesarios. Por el momento, como te digo, no hay ninguna recomendación de adelantar los tiempos de vacunación ni de colocar más vacunas de las que corresponde. Es completar los esquemas. También ya estaba planificado desde el año pasado una campaña contra sarampión y rubiola que se va a realizar, que se realiza más o menos cada tres o cinco años y que en este año se llevaría a cabo en los meses de septiembre a noviembre para los niños entre un año y cinco años, menores de cinco años.